¿Cómo se alerta a la población sobre una reciente falsificación del producto Neurobion 25000? ¿Cómo identificar si el producto es falso? Se encontró que la presentación con el nombre HIPAC no ha sido autorizada, que el color del inyectable ilustrado en el empaque es diferente al legítimo, que el nombre del laboratorio en el producto falsificado está de color distinto y que las ilustraciones en el inserto son diferentes. Se identificó además que la jeringa del producto es diferente, ya que el color de las letras en el nombre del laboratorio fabricante son distintas, en el producto legítimo son de color negro, mientras que en el falsificado son de color blanco. Si usted tiene dudas de la autenticidad de su medicamento, acérquese a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Dirección Nacional de Medicamentos.